Nada hay bajo el sol que no tenga solución Nunca una noche venció a un amanecer Nada hay bajo el sol que no tenga solución Nunca una noche venció a un amanecer Nada hay bajo el sol que no tenga solución Nunca una noche venció a un amanecer Hubo un tiempo en que todo me iba mal Perdido en la oscuridad Sin saber a dónde ir En mi vida se escupó todo el color Solamente quedó en mí el color riz Y pensé que era mi final Del laberinto No podía escapar No busqué el apoyo en los demás No quería suplicar Ni tenía su pasión Me cambió de la soledad Que no iba a imaginar Todo lo que me enseñó Hoy sonrió Recordando la lección Que la vida Compartieron y amanecer Nada hay bajo el sol que no tenga solución Nunca una noche venció a un amanecer Nada hay bajo el sol que no tenga solución Nunca una noche venció a un amanecer Slide en el despertfta Ahora hay bajo el sol que no tengaoor 적인 tiempo En la vida no todo se va a mudar A veces un paso atrás Nunca dudes en cambiar de dirección Si el camino se acabó Cada sueño, cada idea, cada amor Entrénate con pasión Lleva siempre la verdad en tu interior Y tu propia religión Nada hay bajo el sol que no tenga solución Nunca una noche venció a un amanecer Nada hay bajo el sol que no tenga solución Nunca una noche venció a un amanecer Nada hay bajo el sol que no tenga solución Nunca una noche venció a un amanecer Nada hay bajo el sol que no tenga solución Nunca una noche venció a un amanecer Nunca una noche venció a un amanecer Gracias por ver el video